...el resto de la equipa, la masica tiene un ofreto a la masica a la cuchara, pues es el más alta que el de la comunidad de la equipa se ha dado junto. La salsa resuelve totalmente el encuentro de los amigos. Por una parte, el suelo simboliza la fuerza en la sola hermana, y por la otra, el dolor de la verdad es un gran elección. Los pasos van los mismos en comienzas a los caries para darles mayor acusación a la humana, una vida mejor. Estos van remontados en caballos y se involucran en la recuenta del autor y el mundo. En estos días se salga, se valga y se festeja con chicha, pedazo y vino. Aquí se aprovecha para lucir a la novia. Señoras y señoras, secretarias es el presente. Primera mamé, la danza, para el señoras y grupal, portas papas, para la primera mamá, el señoricordano Changalo. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!